¿En qué fila estabas vos? En la fila número uno. Y yo quedé atrapado por mis piernas. Todo se fue sobre mí y yo quedé atrapado en esta pared que tienen los aviones de separación. Subí por la parte de atrás y me ubiqué en el asiento 14, creo que era 14A. A la altura del ala. Primero venía demorado el vuelo. Entonces estábamos todos arriba del avión y no se movía el avión. Luego comenzó a decir que íbamos a despegar, que nos poníamos en la cabecera de pista, que se yo. Cuando empiece a levantar, vuelve a tocar con el tren de aterrizaje la pista. Cuando tocó de nuevo la pista, yo me di cuenta que algo andaba mal porque no es normal. Y entonces miré así sobre la ventana y vi la turbina absolutamente incendiada. Cuando empezó la carretera, la vía empezó a temblar. Era un ruiderío, como un chaperío que se descontrolaba todo. ¿Escuchaste la alarma? No. En un momento me pareció escuchar el ruido, ti, 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 pero no sé si es la alarma o no. ¿Y ese instante antes de estrellarse no te acordas? No tengo recuerdos, ¿sabes? Sí tengo, he reconstruido la historia posterior cuando me dejaron al lado del avión y me atendió una médica del sistema de emergencia de Buenos Aires, el SAME. Ella me llamó a casa y me dijo, vos estabas perfectamente consciente, te dabas cuenta de tu situación, me diste tu nombre, me dijiste qué hacías en Buenos Aires y nos diste el teléfono de tu casa. El mensaje fue, Benjamín Bustalera ha tenido un accidente, está vivo, lo llevamos al Fernández. Mauricio fue la persona que me sacó del avión. Benjamín Bustalera dice que esa noche tomó el avión equivocado. El destino quiso que Mauricio Donkin se convirtiera en su ángel guardián. El caddy del Driving Ranch de Punta Carrasco cortó su conversación por celular y se metió entre las llamas para salvar a cuatro personas. Una de ellas fue el ingeniero electrónico. Hicieron una evaluación de si iba a poder caminar o cómo iba a poder caminar y la conclusión fue, hubo muchas opiniones, pero que me tenían que apuntar una pierna. ¿Qué fue la derecha? Fue la primera que me amputaron. Fue el momento en que yo realmente me di cuenta que iba a salir bastante diferente de lo que había entrado. Cuando fue el momento de la amputación de la segunda pierna, que fue aquí en Córdoba, mi conversación con el médico fue mucho más pragmática. Le dije, ¿voy a caminar? Sí, me dijo, vas a caminar. Ok, vamos adelante. Esa fue la cosa. Otra cosa que me llamó la atención en ese momento es que nadie gritaba. Yo dije, qué raro, nos estamos por morir todos y nadie grita. María Esther Ereñú trabajaba para el gobierno de Córdoba y después de un largo día de reuniones en la capital, quería regresar pronto a Córdoba para no dejar sola a su madre. Reconoce que antes de subir al avión, tuvo extrañas premoniciones. Yo caminé por el ala y después me tiré al suelo, pero lamentablemente caí abajo de esta lluvia de combustible incendiado, que se me desparramó por el pelo hacia todo el cuerpo, digamos. ¿Qué secuelas te quedaron, Marité? Yo tengo quemado el 64% del cuerpo, o sea que tengo quemadas las dos piernas, están a fascia, perdí algunos músculos. Atiné a poner la cabeza entre las piernas y antes de eso miré hacia la derecha y mis amigas se habían agarrado de la polla cabeza. Ese es el último recuerdo antes del impacto, porque nos asustamos un montón. Marisa Beiró trabajaba en una cadena de perfumerías y junto a otras siete consultoras de belleza, después de dos semanas, ese día terminaron un curso de capacitación laboral. Del grupo fue la única sobreviviente. No podía respirar, o sea, sentí levemente lo que es, no sé si es morirse, es eso. Porque no tenía miedo, tenía como una paz impresionante y solamente mi cabeza estaba en mis hijos. ¿Quién te rescata? No, a mí no me rescató nadie. Es algo mágico que no sé explicar si hay un dios, si hay un ángel. Sentí como si el cinturón se hubiese desgranado suavemente. Y ahí mi mente no recuerda más y aparezco del otro lado del avión saliendo entre las llamas que me da la mano el que era el gerente del golf en ese momento. Me querían sacar las botas, pero el fuego me había derretido la suela de las botas y el cuero sobre el pie. Entonces no lo podían sacar. Te tenés que reinventar, porque tenés que volver a crearte. Hace un año internada, más de 50 cirugías, más de 50 anestesias totales. Volví a aprender a caminar, a comer, a hablar, a ir al baño, a escribir. Es decir, puedo, puedo superar esto. Después está el cómo lo supero, con la ayuda de quién. Pero lo puedo hacer. La convicción de que vos sos capaz de hacerlo, ya te da un grado de libertad para ir hacia adelante. Este monumento, a escasos metros del ingreso al aeropuerto Córdoba, nos recuerda que el APA dejó 65 muertos, 17 heridos y se convirtió en una de las peores tragedias en la historia de la aeronáutica argentina.